¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo voy a ponerte a grabar? Si es que mira, estás matando un puto circo Antes de todo, tenéis un reto también para hoy Tú, sí, 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 tú tienes un maldito reto Te lo estoy diciendo yo Si no cumples el reto, eres entre cacota y cacuscus Lo único que te pido, amigo, es bajar ahí abajo Y si tienes el botón de suscribirse en rojo ¡RAGAPUM! Hazlo en gris, por favor Y si tú no tienes en gris ya, eres el puto amo Estás en la Arta Squad Y te como a besos Por favor, chicos, desde pequeño he tenido sueños De llegar al millón de suscriptores Así que, por favor, suscribiros al canal Si no utilicéis el código harta aún Utilizarlo porque es que este contenido es puto único Y es oro ¡Estoy harta de ti! ¿Qué cojones te pasa? ¡Déjame pa' tío! ¡Pero ven aquí! ¿Cómo que vaya pa' allá? ¡Déjame, tío! ¡Para! ¿Qué haces? ¿Te quieres sentar, hombre? ¿Qué haces? ¿Te quieres sentar? Pero es que, es que no entiendo tu comportamiento Has venido a mi casa, ¿vale? Genial, yo te he cogido en mi casa Perfecto, pero es que Este comportamiento de que me empieces a echar la culpa Por una derrota tuya Es que Se supone que estamos en equipo No, no, no Yo nunca he dicho que estamos en equipo oficial Yo he dicho que Daironcito se vaya a tomar por culo Pero yo nunca he dicho en ningún momento que yo esté en tu equipo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La que se está montando este señor en su cabeza Es que, tío, se... De verdad, a tomar por culo, tío ¿Pero me lo quieres decir? ¡Que eres un gilipollas, tío! ¡Yo no puedo más! ¿Pero qué cojones me estás contando? ¡Tío, anda! ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Pero cómo que...? ¿Dónde voy? ¿Cómo que qué hago? Es que, tío, es que mira, das pena ¿Qué quieres que te diga? ¡Que doy pena! ¡No lo que das pena! ¡Que doy pena! Dejándote entrar en mi puta casa doy pena Dejándote entrar en mi puta casa doy pena, dice Pero es que si das pena, das pena, harta O sea, yo te he estado apoyando siempre en todo Pero es que en todo, tío Es que das mucha pena, tío Y ahora vienes tú O sea, es que me voy a reír por no llorar No, Dios mío Mira, como están besados ahora mismo los putos cascos Dámelos de una puta vez Tío, harta, es que no... Pero a ver, a ver, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo voy a parar de grabar? Si es que mira, estás montando un puto circo En mi puta casa Pero es que he sido yo la que he tenido la idea de venir a verte Yo apoyando y confiando en ti Y tú vas y me haces lo que me haces, tío, de verdad O sea, es que es flipante harta Es que de verdad te lo digo Pero o sea, o sea, me estás acusando a mí De que yo te he hecho algo cuando yo no te he hecho nada Pero si tú eres el que ha hecho todo O sea, es que de verdad me parece esto Es que más que un puto circo Me parece una puta vergüenza de un puto comportamiento Lo entiendes Mookie, una vergüenza de que para de grabar, tío Es que paso Ven, Claudia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué por qué? Vale, bueno, si te quieres pirar de mi casa te piras Es que yo no voy a soportar lo que estás haciendo tú ¿Cómo que no vas a soportar el que no vas a soportar? Es que no soporto lo que estás haciendo tú Yo tampoco te soporto a ti y no digo nada Tío, paso, me tiro Pero... O sea, es que paso de estar aquí harta, así de claro te lo digo ¿Paso de estar aquí? ¿Paso? Bueno, pues si pasas, te vas a tomar por cul... Tío, harta, que pares con las camaritas que todo el día grabando Pero es que necesito grabar esto, tío Necesito grabar esto Es que paso de aguantarte, harta Así de claro te lo digo Perfecto, perfecto, ya está Tienes la puerta abierta Tienes la puerta abierta Harta, tío, párate ya, es que me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Bueno, mira, si te quieres pirar Adiós Gracias, mamá Esto está la puta polla, tío Es que os lo juro que harta, está harto de la gente así, tío ¡Dios! Tío, me desordena la puta casa, tío ¡Joder! Me cago en la puta, tío ¡Joder! Estoy ahora mismo flipando O sea, Suisi, estoy flipando ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está pirando a Claudia, no? No es que se haya ido Es que parecía que ha pasado un puto tornado en mi puta casa Ha tirado que si cajas, que si zapatos, que si botellas ¡Pum! ¿Qué dices? Es que, ¿ves? Te lo dije harta Es una desagradecida Te lo prometo Es que yo le conozco Y es una desagradecida Mira la que te ha liado Es que se ha puesto a decir que soy un youtuber topesado Que no sé qué Que estoy grabando todo el rato Es que yo sabía cómo era Claudia Yo te lo dije una vez Y mira lo que ha pasado ¿Y ahora qué maldita mente hacemos, tío? Seguro que quiere destrozar a nuestra mitad o algo Bueno, pues vamos a ver si en un par de días realmente nos invita Y hace el boom ese que tú has dicho Nos vemos Yo ahora mismo estoy en shock Lo que me acaba de decir, Claudia Estoy flipando ahora mismo Se va a decir harta Me acaba de invitar a la señorita Suisi ¿Y ahora qué quiere después de tanto tiempo de que Claudia se ha pirado? ¿Harta? ¿Qué pasa? ¿Por qué me invitas? De lo que me acabo de enterar Estoy flipando Vale, pero, pero... Tiene que ver algo conmigo Pues mira, pues Claudia me ha enviado un mensaje ¿Te acuerdas cuando le gané el pvp a Claudia harta? Sí, se fue hace una semana o cinco días ¿Qué pasa? Pues bueno, cuando estaba en tu casa, ¿vale? Sí, sí, sí Me acuerdo cuando estaba en mi casa Pues mira, ¿te acuerdas que echaban unos pvp? Y yo le gané Y se puso celosa porque tú me estabas apoyando a mí y no a ella Y que se cabreó Y se fue de tu casa súper cabreada Diciéndote Das pena que no tendría que haber ido a tu casa Que se repite un montón ¿Te acuerdas? Espera, espera, espera ¿Y cómo malditasmente sabes eso? Si estábamos en la planta de arriba y no aquí Porque se escuchaban los gritos un montorazo de los dos Madre mía Pues bueno, me acaba de mandar un mensaje Diciéndome que va a dar el bombazo que nos dijo Espera, espera, espera ¿Qué bombazo? Después de que se fuera Tú tú no echas a mi sala Para contarme que se había pirado Que yo te conté que como conozco bien a Claudia Claudia iba a traicionar a alguien O iba a dar un bombazo en nuestra amistad, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo perfectamente Pero ahora, ¿a qué viene esto? Harta, Claudia me acaba de invitar Y nos tenemos que unir a ella 100% Va a pasar algo muy gordo ¿Hola? Eh, tú, vosotros dos, tío O sea, no Hoy me vais a dejar hablar Porque es que ya me estoy cabreando, tío O sea, es que paso de vosotros ¿Pero qué hemos hecho, Claudia? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué digo yo? Después de que perdiste el PvP contra la señorita Suishi Es que has cambiado totalmente ¿Pero cómo que he cambiado? Esto se va a solucionar de una sola forma Y el que gane habrá ganado todo Así que yo soy la ganadora, chicos Vamos a ver, Claudia Pero si eres malísima ¿Qué me estás contando? Mira, decirme ya el reto Que os voy a reventar Lo que sea Os reviento igualmente Decírmelo a mí también Porque yo también estoy dispuesto A reventaros a todos Harta, tú eres el principal problema Ah, bueno Perfecto Señorita Suishi Esto va entre tú y yo ¡Madre mía! ¿Qué quieres ya? ¡Quieres muy pesada! Vamos a ver Lo que vamos a hacer Va a ser muy sencillo Vamos a echar tres PvP Y si tú ganas, señorita Suishi Yo me voy del clan ¡Pues vete ya! Que no te quiere nadie ¡Dios! Pero, si gano yo El que se va a ir a tomar por culo Va a ser harto No me jodas, tío Tenía que sufrir yo Oye, Claudia Harta no toques, ¿eh? Harta no toques Pero, ¿cómo que no lo toques? Si es el causante de todos los problemas Suishi O sea, ¿no te das cuenta? ¿Pero cómo que yo? ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno Basta ya, chicas Aquí solamente se puede resolver Con tres mapas Y solamente una ganadora ¡Tres! ¡Dos! ¡Una acción! Es la hora de que te vayas del clan, Harta Sí, sí, claro, claro ¿Se quiere volver a callar? ¡Toma! ¡Mira, Claudia! ¡Va a ver, Claudia! ¡Ahora es malísima! ¿Qué haces rompiendo tú? ¡Tonta! ¡Qué santa! ¡Menuda rata, chaval! ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Es que tengo asco! ¡Va a tu casa! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Estás muerto! ¡No mueves! ¿Quién va a ganar aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno, uno, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Venga, señorita Suisy! ¡Hora de morir! ¡Yo estoy en donde, Claudia! ¡Básicamente! ¡Para tu casa! ¡Avención, chicos! ¡Última ronda! ¡Señorita Suisy! ¿Qué te pasa hoy? ¡Que no sabes jugar! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Justo digo ese! ¡Y vamos! ¡Última ronda, chicos! ¡Las dos chicas van dos gozos! ¡Aquien gana ha ganado el primer mapa! ¡Por favor, señorita Suisy! ¡De muestra! ¡Tío, Harta, para! ¡Que le das mucha pena, tío! ¡Párate ya! ¡Otra vez llorando! ¡No! ¡Me puedes hacer lo que quieras! ¡Que a mí no me paras! ¡Señorita Suisy! ¡Ahora mismo, como pierdas, hemos perdido! ¡No puedes hacer eso! ¡Claudia, no sabes ni dónde va a ir! ¡Ojo, Claudia! ¡Que va por arriba! ¡Por el mismo! ¡Puede por abajo! ¡No! ¡Se lo cree, tío! ¡Escopetazo de la señorita Suisy! ¡1 a 0! ¡Madre mía, Claudia! ¡Atra señorita Suisy! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Se decide todo! ¡Ojo, la señorita Suisy! ¡La tiene encerrada! ¡La tiene encerrada! ¡No! ¡Chicos, 1 a 1! ¡Ahora mismo, la que gane, se posiciona por delante de la otra! ¡Eso es lo único que es capaz de demostrar esta mujer! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chicos, si ahora mismo la señorita Suisy gana, ha ganado el segundo mapa! ¡Y sería 1 a 1 a 1! ¡No me ha pasado hockey! ¡Claudia, que quiere entrar! ¡Pues una rapa que me tiene edita! ¡Le edita, le edita, le edita, le edita, le edita, le edita, le edita! ¡Pensas que tenía escopeta, tío! ¡Será eso! ¡No! Aquí se va a decidir absolutamente... ¿Qué hacéis? Aquí se va a decidir absolutamente entre estas dos otakus que se están peleando por... ¡Mira abajo! ¡¿Cómo? ¡Ya, rápido! ¡Está en infierno! ¡Estoy viendo a Claudia! ¡38! ¡Vente por aquí, vente por aquí! ¡Está 200 de vida, pichi! ¡Vamos, qué buena! ¡Vale, vamos, qué buena! ¡Se saca la bujada y ya está, lo tienes! ¡Qué falso! ¡Se vale, si esto puede ser la última ronda! ¡Si la señorita Suisy mata a Claudia, ya está, se acabó! ¡Claudia, te vas a ir fuera del clan! ¡Dónde está, señorita Suisy! ¡Por favor, matala ya! ¡Por favor, matala ya! ¡Por favor, matala ya! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Puto harta! Es que qué pena dais, tío. ¡Joder! Ya, tío, paso. Harta, Suisy, no sabéis absolutamente nada de lo que voy a hacer. ¡Que os den! ¡Suscríbete!